El alcalde José Ignacio Landaluce, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Zip, ha anunciado el comienzo de los trabajos de instalación del alumbrado extraordinario navideño que lucirá en las calles de la ciudad con motivo de las próximas fiestas. 865.920 puntos los que compondrá el sistema, de los que 158.600 estarán instalados en la plaza alta. Todas las lámparas utilizadas serán del sistema LED, por lo que se reduce de manera muy importante tanto el consumo energético, con el consiguiente ahorro económico, como las emisiones contaminantes a la atmósfera. El alumbrado extraordinario contará con 245 arcos, tres pinos 3D, letreros, motivos de farolas, figuras de suelo, árboles naturales iluminados y adornos de barriadas. El alcalde ha destacado que el alumbrado extraordinario navideño de Algeciras supone alegría, activación para el tejido comercial y hostelero de la ciudad y una atracción también para muchas personas de fuera que vienen en esos días a visitarnos. Este año, como siempre, tratamos de que además haya presencia en barriadas, en las barriadas para que todo el mundo tenga su motivo navideño. ¿Cuál es la diferencia este año? Bueno, creo que espero y deseo que le guste mucho, mucho, mucho a los algecireños el alumbrado de la Navidad y la diferencia este año es que vamos a restringir el horario. ¿Por qué? Porque hay que hacer un ahorro energético. Lo normal es que casi todos los días sea hasta la una de la mañana. Por su parte, la teniente de alcalde, delegada de Feria y Fiestas, Juan Acid, ha indicado que será el viernes 2 de diciembre cuando se lleve a cabo el encendido del alumbrado con el que este ayuntamiento va a demostrar su compromiso con el ahorro energético. Incidir mucho en el ahorro energético que ha decidido el alcalde. Se va a inaugurar, como bien dice, el día 2 y luego se bajan desde las 4 de la mañana, que eran en años anteriores, hasta la 1 y desde las 6 hasta las 4 los días especiales. Ya han empezado por algunas zonas a poner los trenzados y una vez que los trenzados estén puestos, pues ya pondrán los arcos de iluminación. Así, el ayuntamiento ha ajustado los horarios para reducir el consumo. De lunes a domingo permanecerá encendido hasta la una de la madrugada, mientras que los días considerados especiales como son el 3, 10, 17, 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 y 5 de enero, será apagado a las 4 de la madrugada.